Si se quiere, la cárcel la tomamos como un aprendizaje, como una escuela, tres comillas, ¿no es cierto?, para nosotros, el que no estábamos tan preparados, prepararnos mejor, aprender de los compañeros con mucho más de capacidad. Es así que funcionábamos todos los días, tratábamos de no quedarnos, de aprender, la única forma que teníamos, no nos dejaban ni leer ni un prospecto de medicamentos, no teníamos nada, el régimen era tremendo. Gracias. 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 Gracias.